Música Esta lamentable situación que la hemos vivido los ecuatorianos con el terremoto del día sábado ha hecho que en el Cantón Girón se convoque al COE cantonal para coordinar acciones y también se están realizando recepción de varios implementos, alimentos para ser entregados o enviados, mejor dicho hacia quienes están viviendo con mayor fuerza esta tragedia Damos la bienvenida al señor alcalde y José Miguel Uxca que como alcalde también preside el COE cantonal y también damos la bienvenida al señor Rubén Pintado primer jefe del cuerpo de bomberos de Girón ellos son parte del COE cantonal saludamos en estos instantes al señor alcalde el COE cantonal se ha activado señor alcalde cuál es en este caso la misión cuál es el objetivo de estar en esta vigilia para poder ayudar a las personas que lo necesitan Gracias de hoy el Comité de Operaciones de Emergencia COE cantonal quiere expresar nuestro sentido de solidaridad profundo a nombre de Girón de sus migrantes a todas las familias que han sido afectadas enormemente en las vidas que son irreparables y cuanto también por otro lado aunque podríamos ser un poco secundarios la tragedia enorme de los destrozos nuestra solidaridad con todos los familiares este comité ya como siempre está pendiente y está siempre listo es con el afán de canalizar las ayudas necesarias y urgentes en este sentido quiero agradecer de corazón a todos bajo el nombre de Girón unido solidario se han reunido en esta tarde el GAD municipal cuerpo de bomberos jefatura política policía nacional comisaría nacional la Cruz Roja ministerio de educación ministerio de salud ministerio de inclusión económica y social cholita gironense renita de Girón la vicaría el padre Víctor la doctora Liliana Guzmán y así más técnicos aquí presentes por hacer un solo cuerpo yo estoy seguro que va a ser el Girón solidario atento al dolor al sufrimiento que hoy cientos y miles de familias le han pasado yo sé que va a ser un granito de arena para aportar coadyuvar un poco el dolor el sufrimiento que la población tiene hoy entonces ese es el fin desde la solidaridad gironense desde la solidaridad cívica que siempre le ha caracterizado a Girón por ejemplo he tenido también la llamada de Rommel Alviar que va a apoyar también este tema para ayudar a la población que está afectada en ese sentido también como digo se unen todas las fuerzas para aportar en este ¿hasta cuándo se estarán receptando estas ayudas? se las está haciendo en el municipio también se está haciendo en coordinación con los bomberos toda esta recepción si hay dos puntos de recepción en este tema que es el Gado Municipal y el Cuerpo de Bomberos y hay un centro también de acopio donde ya se hace toda la clasificación para inmediatamente mandar ya por ejemplo ya se ha mandado desde el domingo se está mandando hoy día también y el día de mañana esperamos a primera hora enviar y ojalá otro otro envío a hacerlo el viernes entonces tenemos dos puntos de acopio el Gado Municipal y el Cuerpo de Bomberos y un punto de acopio que es en el lugar de los adultos por el espacio que hay donde ahorita mismo ya se está clasificando si necesitamos manos para que se clasifique todo eso y ojalá mañana a primera hora mandar este primer envío bueno las donaciones se las puede solicitar hacerlas como hemos dicho en el portal del municipio o en la estación de bomberos pero también usted puede llamar llamar al teléfono al celular 0985 730312 o al 0995 952964 este es contacto con la municipalidad para que ellos vayan y retiren desde su domicilio también puede hacer al teléfono de los bomberos al 2275 102 y solicitar que pasen por su vivienda haciendo la recepción de las ayudas que usted deba hacer alimentos no perecibles enlatados medicamentos alcohol antiséptico nos manifiestan hace un instante que están haciendo está haciendo bastante falta y también el personal humano para que yo aclarar nos ha manifestado el señor alcalde que es necesario aquí ahora personal también de Girón se trasladaron hacia Manaví damos la bienvenida al primer jefe de los bomberos el señor Rubén Pintado se fueron bomberos a prestarse un contingente como ha estado esta situación señor Pintado en este tema debo manifestar a la ciudadanía que el día sábado apenas suscitó el evento bomberos nos concentramos en la institución y de parte de la Secretaría de Riesgos nos llamaron pidiendo que si es que los bomberos Girón van a colaborar fue una conversación con varios bomberos y ellos el día domingo decidieron voluntariamente porque los bomberos son a pesar de que algunos son rentados son voluntarios no hay como exigirles ni mandarles a la fuerza entonces ellos voluntariamente accedieron trasladarse hasta la provincia de Manaví y así lo hicieron siete bomberos estuvieron al mando de el suboficial el suboficial fue Johnny Estudillo fue Luis Panamá Luis Pasaca Jorge Herrera Sebastián Quixby y Patricio Crespo ellos son bomberos que se han capacitado incluso fuera de la provincia también fuera del país y tienen bastantes conocimientos y es ahora una oportunidad para que ellos trabajen para que ayuden a nuestros hermanos necesitados y puedan hacer alguna labor fructífera allí en el campo de donde suscitó el accidente yo les decía que fuera voluntaria incluso ese día el domingo no había como buscar la forma de darles un dinero y fueron ellos que dijeron que de nuestros propios recursos así como todos quienes estuvimos ahí también ofrecimos nuestra contribución para algunos gastos la institución piensa que en los próximos días cuando ya vayan a retornar estaremos subrogando algunos dineros que servirán por los gastos de ellas así mismo como es lógico y nosotros somos adscritos al gobierno municipal había el domingo mismo llamado al señor alcalde para comunicarle del particular para que él tenga conocimiento hay cosas que a veces se nos va también debido a la presión que ejercemos de diferentes emergencias que suelen en Girón pero en todo caso nosotros tenemos nuestro respeto y tenemos que también mantener nuestra comunicación al señor alcalde y las autoridades en general a todos quienes esperan de nosotros una publicación ahora estas situaciones que incumbe a todo a toda una nación ha llevado decía alguien irónicamente a una unidad de todo el pueblo de todos los ecuatorianos y ello hace que de todos lugares de todas partes del país se estén enviando ayudas económicas ayudas de alimentos como también personal humano señor alcalde esto como se va a hacer ya el envío de estas ayudas porque según hemos visto en la tarde había bastante y eso no entra en un camión un vehículo por decir las camionetas que tiene el municipio o los bomberos se requerirá un vehículo más grande si el mismo cuerpo de bomberos tiene bastante logística alimentos que queremos agradecer la generosidad la municipalidad también ha recabado cerca de cuatro camionetas a full llenas y esperamos el día de mañana ya hacer el primer envío a través del ministerio de educación a través del ministerio de educación que está recolectando vamos a hacer el primer envío ya para que Cuenca desde Cuenca se armen los containers o los camiones y puedan ser enviados en este sentido yo creo que más que nunca tenemos que coordinar como tú dices el hoy yo creo que las diferencias en este momento no hay sino un país de Ecuador sensible y solidario girón sensible y solidario dejando por lado las diferencias para atender a gente que hoy se ha quedado en la calle y que muchos todavía no se les encuentran también quiero invitarles para este sábado se realizará un gran bingo solidario a partir de las 8 de la noche después de misa en el parque 27 de febrero queremos hacer un bingo para rematar muchas cosas muchos premios y comprar lo que es leche leche pañales cepillos pastas que está haciendo mucha falta allá y también el domingo queremos hacer un cierre con una feria gastronómica con música comida asimismo remates así deseamos que regálenos también alimentos perecibles porque queremos hacer un remate usted sabe muy difícilmente alguien dona un tarrito de leche o tetas o pañales no lo dan entonces queremos tener unos recursos por ejemplo por eso también la municipalidad todo el personal va a donar 20 dólares como base y lo que quieran dar más y con eso adquirir leche en polvo para los niños leche en polvo pañales y algunos detalles más que están exigiendo en ese tema entonces sábado noche gran bingo van a haber muchas sorpresas premios por esta solidaridad el domingo va a haber también toda una recolección con la reinita las cholitas toda nuestra presentación con la reina del carnaval para hacer una cruzada y habrá música artistas y invitarles a almorzar por solidaridad acerquémonos al parque para almorzar allí y ese recurso como digo será invertido para ayudar tal vez a los pequeñitos o los niños que han quedado muchos sin esta situación de alimentación como regular señor pintado si tiene previsto cuando retornarán los voluntarios que fueron a hacer labores de búsqueda y rescate tenemos que coordinar con ellos estamos tratando de localizarles lo que pasa es que apenas hoy pudimos hablar recibimos un mensaje de uno de ellos posiblemente esta noche o mañana podamos tener un contacto no se puede hacer porque carecen de luz en lugares donde están no pueden agarrar sus celulares en todo caso cuando ellos decidan tengamos un contacto ya más directo podemos coordinar para que nuestra nuestro vehículo vaya a traerles hasta la ciudad de Girón o no se si hay alguna otra institución que pueda transportar en todo caso estaremos pendientes y estaremos coordinando así ha sido la decisión de hoy también en la reunión del COE para que los bomberos no estén solos estén apoyados por las instituciones locales por el gas municipal y podamos traerles a los bomberos quizás ellos estén en buenas condiciones de salud y podamos dar el recibimiento como se merece en vista de que han sido unos excelentes rescatistas parece que hoy tuvimos un contacto con ellos y decían que incluso ya habían encontrado algunos cadáveres y que estaban trabajando muy bien allá en Portoviejo Portoviejo me parece que están ellos o también hay otros que están en Pérez Nales bueno efectivamente he recibido contactos vía whatsapp con los compañeros bomberos digámoslos y nos manifestaban que estaban muy cansados por la actividad que están cumpliendo bueno lamentablemente habían rescatado cuatro fallecidos en este día el personal de bomberos giró bueno ese es el trabajo al cual fueron cumplir a cumplir bueno lo bueno hubiera sido que se rescaten personas con vida pero así es la situación así es la tragedia y por eso mismo es que se requiere de la unidad de todos para sobrellevar esta dura prueba que nos ha dejado la vida señor alcalde señor pintado sus palabras finales no saludar a la distancia a nuestros compañeros bomberos tenemos la responsabilidad como COE cantonal apoyar aportar tenemos que buscar las maneras que ellos estén bien estén hidratados tenemos que buscar la manera de hacer alguna transferencia para eso también si nos hace llegar recursos estaremos transfiriendo buscando la manera pero ellos están cumpliendo una excelente labor humanitaria están arriesgando su vida y tenemos que estar pendientes luego decir que tenemos estos eventos esta semana seamos generosos Dios nos ha librado de este tema nunca quisiéramos que nos pase nada pero hoy por ellos ojalá mañana también se acuerden estoy seguro que siempre va a haber la solidaridad estar atentos y apoyarnos mutuamente señor pintado y precisamente algo que manifiesta el señor alcalde y estas situaciones duras de prueba que nos ponen allí sale de manifiesto algo que también incumbe a los bomberos muchas veces se capacitan para que sirve eso muchos han manifestado allí está y bueno ojalá jamás toque en nuestro pueblo que esos conocimientos se pongan en práctica es como usted sabe decir ojalá que jamás se tenga que usar la unidad de autotanque pero para eso hay que reconocer de que hay el personal que está capacitado si pues es una suerte para Gilón y sobre todo para nuestra institución sin el ánimo de autoalabarnos ni alabarnos a mis bomberos pero por su propia voluntad con recursos de la institución o a veces financiado por ellos han nacido cursos nacionales e internacionales ellos han hecho prácticas últimamente es importante difundir la ciudadanía tuvieron 10 bomberos capacitando a 80 profesores de la UPC entonces eso nos llena de sano orgullo saber que nuestros bomberos están capacitados y ahora fueron a hacer justamente una prueba hacer una demostración o hacer unas prácticas de de rescatistas en bien de los que más necesita estaremos como dije al principio recibiéndoles a ellos y pienso que Gilón está como reguardado por estos valientes bomberos y los que quedan aquí igual están trabajando están pendientes hoy nomás he tenido la oportunidad de conversar con muchos voluntarios quienes están haciendo una labor de recibimiento de las donaciones si pusimos en el en la página de bomberos que pueden llamar al 275 102 para que nuestra nuestro vehículo vaya hacia los hogares porque a veces hay personas que dicen que no están en capacidad de cargarse dígase una roba de bueno y este rato pueden hacerlo también si si ellos están allí porque nosotros con la voluntad de todos los bomberos estamos todas las 24 horas y pueden llamar y ahí vamos a recibirles en sus domicilios desde luego eso se ha coordinado ya con el cohe cantonal y vamos a hacer un trabajo muy bueno todos estos días hasta el día sábado como explicó el señor alcalde asimismo el día de mañana hoy están ya entregando los enseres al lugar de acopio para que nuestras instalaciones queden vacías y la gente tengo oportunidad si no pueden hacerlo en el parque al gas municipal pueden también llamar a los bomberos o pueden hacerlo los bomberos aquí no se trata de quien hace más ni hace menos sino más bien es que luchemos buscando que la gente voluntariamente done para beneficio de estos amigos que se encuentran en desgracia allá en Malavie bien agradecemos la presencia de las dos personas que hemos dialogado en estos instantes esperamos que la solidaridad jironense siga haciéndose manifiesto ya lo han hecho hay mucha ayuda pero se requiere mucho más a nivel nacional se requiere mucho más y ahí es donde vamos a ver o estamos comprobando de que el ecuatoriano de que el jironense es muy participativo es muy colaborador y sabe hacerse presente en estas situaciones difíciles nos vamos a un espacio regresamos enseguida gracias 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 gracias